Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo que creo que va a dar mucho que hablar Aquí detrás, a punto de devolver el Chrysler, el coche que me han dado gama premium Ya que no tenían el coche que había pedido, el de la gama más económica Y... oye, lo he disfrutado un montón Pero bueno, no es el tema del vídeo, vamos a hablar sobre los gimnasios exclusivamente para chicas No gimnasios mixtos, sino un gimnasio que sea solamente para que puedan acceder a las chicas Los motivos que tienen aquí en Canadá para hacerlo así Iremos a hablar ahora con un par de ellos con el coche antes de devolverlo Ya que hoy me voy para Barcelona Y vamos a dar un poco mi perspectiva, ya que es un tema muy subjetivo Y quiero que comentéis sobre todo en este vídeo vuestra interacción es indispensable Para saber más o menos cómo realmente opina la gente Ya que al fin y al cabo si aquí existen es que hay demanda Así que pondremos la cámara aquí apoyada, os daré mi punto de vista Ya que este tema da mucho que hablar Ya sería por temas de feminismo o machismo o de igualdad Así que habrá que tomárselo con karma, habrá que tomárselo con un cafecito al lado Vamos a ver qué opino, vamos a ver estos gimnasios y ahora sí, intro al vídeo Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños Y con ello este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países Para así descubrir el estilo de dirafines Por todo el mundo Daciones Boy World Tour No he cambiado, he crecido Y con ello cada vez mis sueños son más grandes Y bueno al fin y al cabo si aquí en Canadá tenemos gimnasios para chicas lo podéis googlear Ahora estamos en Calgary, lo que sería la cuarta ciudad más grande Aproximadamente tiene unos un bien y medio de habitantes Y si lo buscas en el google maps te aparecen como 17 Que si woman's drop gym, que si woman only fitness Entonces vamos a ir a ver estos gimnasios Vamos a ir a ver qué opinan de por qué tienen estos gimnasios Y vamos a acceder a mi punto de vista que al fin y al cabo es algo muy subjetivo Ya que está basado en mis creencias, en mis opiniones, en lo que he vivido En mi experiencia al fin y al cabo, ya que no hay una teoría de lo correcto o lo incorrecto Pero sí que podría haber muchos puntos de vista Así que repito, vuestra interacción es muy importante en este vídeo Bueno, mi punto de vista Realmente yo creo que se puede observar al fin y al cabo Que haya un gimnasio solamente para chicas desde distintos puntos de vista Y ni uno ni otro estará mejor siempre y cuando haya respeto A mí realmente, mientras respetemos al entorno Y el entorno nos respete, yo creo que realmente todo es posible dentro de ese espacio Al fin y al cabo, cada uno decide a dónde entrenar En la calle, en un gimnasio, en su casa Por lo tanto, entrando en el tema ya de feminismo, machismo, igualdad, desigualdad Evidentemente el ser humano como de forma natural Es decir, tenemos que entender dos variables La naturaleza, es decir, la biología humana La esencia femenina, la esencia masculina Lo que no es lo mismo Por lo tanto, la igualdad, esencia a nivel biológico Ya no somos iguales Pero luego tenemos que entender la parte del factor cultural Barra religioso Es decir, yo soy consciente porque estamos en Canadá Que en Canadá es un país donde existen muchas culturas, religiones Conviviendo juntas No es un 10% de una y un 90% de la otra, no Es un 20-20-20-20 Lo que hace que entre ellos convivan muy bien Lo que hace que se junten todos con todos No se creen tantos pequeños guetos como podría pasar en otros países Ya que no hay tanta variedad Y ahora me va a joder el audio del aparato Tienes la capacidad y la consciencia de poder decidir Qué religión te aporta más o menos Al fin y al cabo, la vida es una yuna One life one body Comienza la camiseta Y lo importante es lo que mejor te funciona a ti Para ser quien tú quieres ser y más feliz en esta vida Al fin y al cabo, no sé quién soy Pero eso sé quién quiero ser Y mi punto de vista No separaría Más que no creo que esté bien Yo no separaría a los chicos y a las chicas Ya que creo que tenemos que aprender a convivir todos juntos Estar observando Ya que he preguntado en los dos gimnasios que he estado Que no eran de chicas Solo eran mixtos Que por qué lo hacían En uno, la chica me ha dicho más por el tema religioso En el otro, el chico que me ha atendido El manager del gimnasio me ha dicho que era más por temas de comodidad Es decir, que las chicas Pues igual en un gimnasio donde hay tantos chicos Como hay muchos más chicos que chicas que quieren entrenar Aunque el paradigma está cambiando la situación El escenario está cambiando Cada vez hay más chicas Oye, yo os animo a ello Así que a darle caña, a darle duro Que al fin y al cabo es igual de importante Que entreno un chico como una chica A la vez sé que hay personas Tanto chicas como chicos Pero que no te gusta sentirte observado Porque ya no estás tú contigo mismo A gusto con tu cuerpo Por lo tanto, la observación Sentirte que te están mirando No te gusta tanto Y prefieres aislarte un poco Esto sería otra perspectiva Y al fin y al cabo, si hay demanda de chicas Que quieren gimnasios Para solamente, específicamente chicas Y que se enfoquen en el entrenamiento de chica Que no es que cambie mucho comparado al de chico Pero bueno, pero sí que los objetivos personales Suelen ser distintos Porque quieres más glúteo Quieres más lo otro Entonces hacer más comunidad femenina Para motivarse más A entrenar glúteo y esas cosas Por ahí le podría haber una parte positiva En España no los tenemos Yo nunca he visto ninguno Al menos No sé vosotros en vuestra ciudad Comentadlo debajo Entonces, lo concluyemos ya con mi opinión Y os vamos a ir al gimnasio A ver qué nos dicen en zonas de chicas Es que sí Me parece bien que hayan de chicas Siempre y cuando, evidentemente, haya demanda Yo no lo haría No los separaría Ya que luego tú Si en un zonas estás incómoda Pues puedes decidir ir a otro Pero si hay chicas que lo prefieren Y que lo quieren Oye, pues adelante Al fin y al cabo, yo es lo que les digo Así que nada Vamos a ir a este gimnasio A una de chicas Vamos a ver qué nos dicen Y sobre todo, repito Comentadme debajo ¿Qué opináis? Ya que creo que es un tema Que es interesante de compartir Y sobre todo es interesante de debatir Pero siempre, ya repito Desde el respeto Ahora sí Vamos a la gimnasio Bueno, estamos de camino La verdad es que hay bastante tráfico Así que llegaremos un poco más tarde Espero que me dé tiempo a hacerlo todo Bueno, ya hemos aparcado Y estamos llegando Y lo tenemos aquí Mirad esto antes Os lo quiero enseñar Porque es una auténtica locura ¿Sabéis los de esquí? Pero los que hacen los saltos No drömme Ah, me gustaría ver ¿Cómo te crees que te? Ah, por orden es fin Imaginaos Saltar por ahí ¡Chum! ¡Qué locura, tío! Me parece una auténtica locura Ayer estaba reflexionando también Y digo, claro, pues que entonces Si hubieran solo de chicas También, si fuera igualdad Ya os había dicho mi opinión Sobre la asistencia masculina Más femenina Pero, claro, tenía que haber solo de chicos O no, chicos, no sé Dadme vuestra opinión ¿Vale? Es muy importante en este video Aquí tenemos el women's fitness Bueno, vamos a preguntar ¿Qué opinan? Bueno, a ver si es un gym igual de grande No creo que esté muy permitido Pero esto es el gym Vale, pues creo que está en el otro lado Es muy importante que veáis el video De la cultura fitness Porque realmente ahí va a quedar reflejado Lo que es Canadá Sin lugar a dudas Me voy con ganas de volver Ahí lo veréis mejor Pero os va a encantar Aparte es la gracia, coño Que cuando vas a un país A lo mejor veis un video Y diréis, ostia, este me ha llamado la atención Me ha gustado Pues luego tienes más videos Para poder ver de otros países Yo creo que es algo El festival de World Tour Que la repercusión En lugar de ser tan inmediata Va a ser más a largo plazo Porque van a ser videos Que cuando tú viajes Algún día y pongas fitness Pues van a salir esos videos Y aparte que, coño Con lo que me gusta Me viajar Que siempre he dicho Incluso cuando fui ahora caigo Dije Una de mis pasiones es viajar ¿Estás trabajando aquí? Sí Bueno, puedo explicarte Estoy haciendo un video Porque soy de España Tengo un canal de YouTube sobre fitness Bueno, Ernest Es un placer Conmigo, soy Rick ¿Es como un hombre o una mujer? ¿Esto es co-ed? ¿Qué estás buscando? Ok, solo quiero preguntarte ¿Tú eres el manager de aquí? No Bueno, pero tú trabajas aquí, ¿no? Soy un entrenador Aquí ¿Qué es el video? Eso es genial Porque en España No tenemos team de mujeres Solo para mujeres Así que para mí Fue shock Cuando vi Y yo quería saber ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué separas ? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, lo hacemos Así que hay un solo women's fitness gym ¿Cuál es la razón? Porque muchas mujeres son más confortables trabajando en un ambiente con otras mujeres Y también tenemos diferentes grupos religiosos Así que son súper confortables trabajando en un solo women's Y ese tipo de cosas Y en este lado Es co-ed Así que nadie puede usarlo Sí, sí Y la gente respetó Es normal aquí Sí, sí Es perfecto Es una cultura diferente Aquí, por supuesto Me acostumbré a manejar en otras localidades Y aquí Las personas respetan el espacio Es genial Los hombres y las mujeres se sienten confortables En este lado Por supuesto Bueno, vamos a aprovechar que el chico y está siendo muy amable para preguntarle sobre el gimnasio de chicas desde una perspectiva masculina a ver qué argumento nos ofrece So, my question is Why do you have in good life gyms only for women? Because I've never saw a gym that has specific gyms for women So, it's basically just to make you run through control Some people just like working out around the same sex So, obviously gives them that option to be able to do that Yeah And it works as a business only for women They prefer going there or they don't care a mixture of men and females But yeah, like I said some people just feel comfortable working out around the same sex You see more women in these gyms? In the women only? Yeah I mean, it makes like here you only have men and then women It makes a difference? It's a mixture of both So, there's still a lot of females still working out You always had this difference between women and men or it's like recent I'm not 100% sure when it started myself personally but yeah, like I know that's a thing here And last question what do you think? Is it good to separate? Well, it's just depends on the preference of So, you think it's okay, yeah? Like that way? Yeah, absolutely Being a man you think it's okay, yeah? Yeah, absolutely Well, as always I end up talking I end up talking We've been talking a little while It's interesting and I think I'll offer it but now in the moment I have to travel I have to learn and, above all, I have to share everything what we discovered by the world I'm very happy of everything It's to say you have to be happy with what you're doing in every time of your life because in the life they end up being etapas So, you know tell me what you've liked the video leave me in the comments below I always try I'm intento reflejarlo but that we are respetuosos the ones with the others in the comments and in the comments more than being destructive they serve as constructive so that we can create a community more of to support knowledge I know it's complicated because there's a lot of people who are not a favor of this and invest more time in trying to put the work of the others to the border it's to say to destroy it's to not to support its value to help it's to grow So, I hope that you that you're watching this video are more to support the content to keep creciendo al fin y al cabo yo he hecho un video si hay muchas opiniones vamos a ser respetuosos vamos a seguir creando todos juntos vamos a seguir creciendo todos juntos no he cambiado he crecido lo veis en la intro siempre muchísimas gracias y como siempre ya sabéis aquí intentando aportar valor intentando aportar veriedad conocer el mundo que es la misión de este TFB World Tour y ahora sí nos vamos para Barcelona increíble Canadá y como siempre ya sabéis a comerse el mundo ¡Chum! que me engorda through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go ¡Gracias!